El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de OSA llevará a cabo el primer torneo pesado de fútbol sala masculino. Se espera que comience el lunes 6 de septiembre en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de OSA en Palmar Norte. Como parte del proceso se hizo un congresillo técnico y se llevó a cabo el pesaje oficial de los atletas. Esta actividad es avalada por el Instituto Costarricense del Deporte y respaldado por el protocolo específico de COVID-19 del IFUTSAL.